Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, les quiero enseñar esta cosita tan hermosa que me encontré el domingo que fui con mi mamá, ahorita les enseño bien, ay santo dios que cosa tan preciosa, miren que cosa tan preciosa, miren mi mamá, está bien bonito bien chiquito, miren mi mamá, bien chiquitito, ay está bien bonito y bien suavecita la cobijita, ay está precioso miren, está bien bonito, yo me voy a comprar uno y una nena, uno y uno, dale mi amor, ay está bien hermoso ay miren, tiene su de esta, pero bueno esa dice mi mamá que ya la traía, este, pero esta si dice que es de mi tía de mi tía Chalita, pero que lo trajo para que mi mamá lo vistiera, dice que mi mamá le hizo todo hasta le tejió sus zapatitos, su chambrita, su gorrito, pero y miren, aquí mi mamá sabe hacer de todo lo traía encuerado, encuerado, ay no, está precioso, a mí me encantó, me encantó, está bien bonito y miren, ya ven como mi mamita sabe hacer muchas cosas, ella le hizo todo, 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 está bien precioso yo pensé que ya lo había comprado mi tía, si he hecho mamá, todo dije me la voy a ir a comprar yo, una nena ay está bien bonito bien bonito eso fue el domingo y ayer estábamos aquí, ay me gusta oír esta canción tanto, se llama, ay, ahí les dejo el nombre me encanta estarla oyendo y haciendo que hacer, ay mi niño no fue a la escuela otra vez, hoy lunes y bueno, me está ayudando a limpiar, ay mi niño bien acomedidito que es, no siempre, no se crean, a veces si no y aquí estoy haciendo, voy a hacer verdolagas y bueno, estoy limpiando las verdolagas, miren que desastre tengo hoy me voy a poner a hacer de comer y a recoger esta cocina y pues ya mañana, a ver si, hoy mismo, a ver si me da tiempo de recoger un poco los cuartos, que también tengo un desastre, voy a barrer, a trapear miren nada más, que basurerío, santo Dios bueno, eso fue algo que barrió mi niño ahorita y la juntó ahí no creen que siempre está así, el piso tan feo y pues ya me pongo también a escombrar un rato aquí, mi tocador que tengo, espantoso aquí, mira, aquí ya medio escombré pero todavía me falta, ¿qué creen que quiero cambiar aquí? comprarme otras cajitas porque estas ya están súper maltratadas yo las tenía desde hace, uff, como 10 años entonces, pero hasta que me compré otras nuevas ya tiro estas, porque miren, ya se están manchadas ya las limpié con un trapito, las iba a lavar con jabón y sacate pero no sé, no sé si sea bueno entonces me voy con un trapito húmedo aquí están mis cosméticos y bueno, pues más o menos y ¿qué creen que? les digo que esta japonesita María Marie Kondo ya más o menos me dio la idea miren, esas son playitas de mi niño ella dice que es mejor ponerlas en un cajón bien dobladitas y bueno, aquí estoy tratando de poner la ropa de mi niño acá voy a poner también en su cajonerita aquí tenía yo calcetines míos pero mejor, no, mejor le voy a dejar esta cajonera para él solito, miren me falta trapear, miren nada más aquí ya saqué un poquito de basura bueno, apenas estoy limpiando bueno, y siempre viendo la tele, miren porque así se hace más ameno el escombrar bueno, entonces les digo que miren ella dobla así la ropa ahorita les enseño entonces, por ejemplo las playeras lo que hace ella es que las pone así, ¿no? las dobla las dobla así para acá y la manguita así este bien, bien, bien y luego aquí también y la manguita y luego las doblé en tres así en tres obviamente tal vez las grandes en cuatro así y ya se ponen junto con la otra aquí en el cajón ¿ya vieron? y por ejemplo los pantalones de mesilla también así los voy a poner así le doblan y pues los dobleces que sean necesarios a lo mejor con dos si tu cajón es muy grande pues así y si no pues obviamente en tres y así es mucho mejor y la verdad fíjense que sí y entonces ya le dije a mi esposo que me haga unos cajones y si no bueno si no pues en cajas también se puede miren así ya queda y miren la verdad a mí se me hace una súper súper idea como que si te tranquilices esta tener así bien dobladito bien en orden y ya pues así le hace ella entonces ya llegamos y lo ponemos aquí ¿ya vieron? bueno el pantalón aquí no va a ir yo creo que se los voy a poner en otro cajón los pantalones pero bueno era más o menos para que vieran y la verdad sí está muy bien le digo a mi esposo que ya me va a tener que hacer mejor más cajones en el closet porque yo siento que sí es mucho mejor nunca se me había ocurrido o sea sí mi esposo fíjense que sí él sí echa tiene una cajonera y ahí echa mucha ropa pero últimamente ya no últimamente tiene puras chacharitas así como tengo yo miren les digo que estoy escombrando este cajón ya lo desocupé ya lo limpie y miren todas mis chacharas que saqué ahorita las voy a escombrar lo que ya no sirva lo voy a sacar porque así tiene así tenemos luego los cajones y pues no les digo que ahora a fin de año depuró un poco pero pues no termine miren como tengo todavía y bueno entonces a seguirle porque si no nunca voy a terminar y pues aparte les quiero enseñar que acá miren resulta que acá también tengo un desastre miren aquí he hecho algunas medicinas pero miren como tengo entonces una de las características del método de maricón miren nada más no puede ser esto también un método que ella utiliza oye estas son mis pastillas del que estaba tomando de chingo biloba si de chingo biloba si ya se acabaron pero sinceramente no sé si comprármelas otra vez porque no sé bueno ahorita les platico de eso pero ella lo que hace es que divide o sea tiene cajitas que dividen y entonces ya empieza a organizar lo que tiene aquí obviamente esto ni siquiera va aquí lo que pasa es que la otra vez utilicé un cachito no me acuerdo para qué aquí lo dejé esto tengo ahí más necesito o sea un desastre que tengo por acá también tengo o sea miren nada más qué vergüenza pero la verdad sí porque les quiero enseñar para que ya después que quede bien ordenadita ya les enseño necesito comprar esas cajitas miren nada más de que no he limpiado nombre tengo un desastre estos monitos de mi niño yo creo que ya los voy a sacar porque ya ni los usa bueno entonces les digo que estas pastillas de ginkgo biloba no sé si era yo o eran las pastillas ya no sé si comprármelas o tal vez me las compre pero de otra farmacéutica porque la verdad me estaban provocando ¿cómo les explicaré? me estaban provocando mucha híjole está como un poco oscuro tengo abierta la cortina pero voy a abrir la otra también oigan estoy viendo a este muchacho no sé si lo conozcan es vato mexicano en Japón déjenme abro déjenme abro la otra cortina ya se mejoró un poquito la luz porque estaba un poco puro les digo que estoy escomrando ya como de una ropita ahorita voy a seguir acomodándola además nada más que primero me bañé bueno primero como ahorita no tengo tan regada la cocina ayer me puse a limpiar esto que les puse ahorita del regadero que tenía fue de ayer entonces ya ya quedó más o menos y como y tengo comida de ayer hice bastante verdolaguitas todavía tengo entonces por eso es cuando así ya que tengo limpio me pongo y tengo comida hecha ya me pongo a recoger los cuartos a lavar un poco entonces les digo que estaba viendo a ese muchacho él tiene una hermana su canal no sé si la han visto por si no lo han visto les digo para que sepan se llama gris amina en turquía sinceramente casi no la veo hay mucha gente que casi no veo pero sé que existe su canal porque a veces se me olvida o por ejemplo ya les había comentado alguna vez que yo tengo la cosa esa de que por ejemplo no he subido video y me pongo a ver videos no para copiar yo ya les he dicho sino para pues para pues porque me gusta verlos en primera y en segunda pues para no sé darme una idea no hacer exactamente lo que ellos están haciendo o ellas pero algo que se me ocurra o para grabarles y bueno a lo que voy es que esta muchacha me gusta muchísimo su canal tiene bastantes suscriptores creo que ya iba a llegar a 400 mil bueno a lo que voy es que empiezo a ver a su hermano yo ni sabía que era su hermano y yo sabía de su canal pero jamás lo había visto y ahora que ya supe que es su canal porque ella apenas fue a Japón fue con su mamá y pues desde ahí supe que era su hermano y bueno ya medio a veces lo estoy viendo pero tampoco tampoco la verdad es que no 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 porque me agarra la desesperación de decir yo viendo a estos muchachos o muchachas y yo no me empecé a aplastarme a ver la tele los estoy viendo y yo y mi video o sea cuando en vez de que me apure pues y bueno les quería platicar algo también fíjense que bueno déjenme déjenme apagar la tele y me voy a ir a la sala porque díjale ni vean ni vean el desastre que tengo no vean no vean bueno en los cuartos si tengo bastante regadero ahorita ya me voy a poner a lavar les digo a recoger ya me dijo mi esposo que él casi no me casi él no me dice casi no me dice él que limpia y todo eso ¿no? porque aparte yo le he dicho que déjenme prender esta luz de aquí aparte le he dicho que pues mi papito que en paz descanse él jamás me decía oye limpia esto oye esto oye oigan o nos decía a mí a mi hermana jamás jamás oigan pónganse a recoger aquí oigan que cochineras este jamás jamás y luego me dijo no tampoco me dice pero de repente si se le llega a salir a este por favor no seas mala recógeme esto o luego me dice que deja por ejemplo barro y se me olvida recoger la basura y me dice oye no la basura no va a ir porque es de mala suerte dice él verdad pero yo creo que lo dice para que recoja les digo oigan no traigo suéter ahorita que estaba viendo el video de una muchacha no sé si la han visto también este canal me gusta mucho pero últimamente como que ya no ahorita les digo porque estaba haciendo mucho frío allá donde vive ella y aquí fíjense que ya no hace tanto frío sinceramente ya no ahorita no traigo suéter y no no tengo mucho frío acá ya bajó un poco el frío ya gracias a Dios estamos en ya mañana es primero de febrero y la verdad si ya 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 bajó el frío ya no hace tanto así las cosas en México por si tú no eres de este país ya no hace tanto calor y bueno también les quiero platicar ah fíjense que el actor este ven que les había dicho que vi la serie de Entre Días terminé de ver la serie y con el mismo actor empezamos a ver otra que se llama Vivir Sin Permiso está también buenísima yo apenas voy en el capítulo 3 pero mi esposo ahora que me fui a Morelia a Ario de Rosales se puso a verla y ya creo que ya acabó la primera temporada y pues ya pero y todavía el domingo en la tarde en la nochecita nos queríamos poner a ver la tele en familia pero me dice él seguía quería seguir viendo su serie y le digo ay no y yo me fui a mi cuarto a ver la tele porque porque le digo es que yo no lo voy a entender ay no quédate aquí conmigo y mi niña pues en el celular con los audífonos y yo me fui a ver la otra tele porque la verdad no le voy a entender y a mí ya no me gusta así o sea sí la voy a seguir viendo pero pero ya yo solita porque a mí así ya no me sabe la verdad y bueno pues ya les platico que hoy aquí estamos les voy a hacer en el próximo video tal vez ya les platiqué más un poco más de cómo me fue enario de Rosales allá en Michoacán en Morelia en este video no simplemente nada más le quiero mandar saludos a a la prima de mi papá no sé si decir su nombre pero después porque no sé mi no sé si me va a dar permiso de dar su nombre pero es prima de mi papá bueno son dos primas pero pues les mando un saludo ya sabes quiénes son y bueno muchísimas gracias por todo todo lo que hicieron por mí y bueno les mando un enorme saludo y bueno pues al ratito vamos a ir al Walmart a comprar leche porque ya no tengo lechita les digo que ya está más barata y como dice mi esposo pero es que te sale más caro ir hasta allá y o y pues no le digo pues sí pero pues si me quiere ir caminando para para hacer un poco de ejercicio porque fíjense que les quiero platicar algo fíjense que últimamente cuando me llega a lo que llega cada mes oigan me duele el cuerpo horrible horrible no siempre horrible horrible me duele todo todo el cuerpo no me tomo nada pero pues sí o sea no sé por qué una pesadez un dolor de todo de todo menos de la cabeza eso sí no de dolores de cabeza yo gracias a Dios no sufro y pues ya aquí vamos a estar les digo la verdad a lo mejor voy a Walmart tal vez no porque como dice mi esposo es que por dos o cuatro pesos más de la leche tienes que ir hasta por allá y luego si vienes en mototaxi sale peor o sale la misma bueno entonces a lo mejor nada más la compro aquí y ya cuando vaya yo a traer más cosas pues ya voy pero entonces pues es que así es la vida de una ama de casa la verdad a veces uno yo quisiera grabarles más cosas pero pues no así es el estar aquí en la casa nada nada en particular lo que sí les quiero platicar es que últimamente ya me voy a hacer mucho mucho el esfuerzo de ponerme a estudiar inglés amo el inglés y quiero ya ponerme para en serio las tardes aunque sea dame una hora para eso y aparte que mi niño vea cuando él se pone a hacer su tarea que vea que yo estoy ahí con él también no hay como que ellos vean el ejemplo mejor que les puede poner uno a los hijos es que vean a uno hacer las cosas por ejemplo ya ponerme a leer no he leído últimamente ponerme a leer que ellos vean que sienta que yo también lo apoyo porque fíjense que ayer me pasó que tenían mucha tarea y y se empezó a estresar lo que hice fue que me senté con él en la mesa ya le va a hacer mi esposo su escritorio ya dice que ya se lo va a hacer porque no tiene escritorio y pero pues en la mesa se pone y yo me puse con él y se tranquilizó acabó porque como que se empezó a estresar de que le faltaba mucha tarea y se desesperó porque no le salían eran unas multiplicaciones pero y ya como que se tranquilizó de que me senté con él en lo que él hacía su tarea yo traté de hacer otras cosas estaba leyendo otras cosillas y todo él eso o sea él como que siente él lo hace pero él siente como que como que siente que es apoyo moral ay perdón que yo me siente con él siente mucho apoyo moral eso es lo principal y y bueno les decía de las pastillas de Ginkgo Biloba lo que pasa es que últimamente no sé qué me pasaba pero me provocaban mucha estaba yo viendo una película por ejemplo y no no me concentraba no me concentraba para nada no sé si soy yo o no sé qué me pasa no me concentro no pongo atención en lo que estoy haciendo se me terminaron y ya no las he comprado y como que ya me mejoró un poco la concentración no sé no sé si comprármelas de otra farmacéutica o ya no tomármelas mejor pues no no sé y aquí están mis mis verdolagas que hice ayer sobraron gracias a Dios sobraron bastantes y bueno pero a mi niño le voy a dar otra cosa lo que va a comer mi hijo le hice nopalitos calabacitas almejana bistecito asado y tantita salsa roja que tenía yo de antier provechito y pues yo y mi esposo verdolagas que todavía sobraron bastantes de ayer y bueno mañana les pongo la receta en un short y pues ya estamos aquí oigan amigos nada más hoy en el día estuve haciendo eso nada más yo creo que hasta aquí dejamos este video para que no se alargue mucho la verdad les digo que aquí en una en un día de una ama de casa común y corriente que no se crean ya 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 estoy pensando ya saben que voy a hacer no no como les explico sinceramente todavía no me quiero ir a trabajar afuera todavía estoy fíjense que en abril ya cumple un año que dejé mi tienda y la verdad pues todavía estoy disfrutando todavía no me fastidio de estar aquí lo que sí me quiero poner a pintar madera country para ver si eso me tranquiliza les digo que estuve yo un poco ansiosa últimamente también por eso se acabaron las pastillas y ya no me las fui a comprar pero pues ya yo yo pienso bueno no sé siento que eso me va a tranquilizar a ver si en uno en un día de estos a ver si la semana que entra voy a allá la colonia masa les digo que hay artesanía bueno muchas cosas porque también quiero hacerme hacer un florelito otro florelito nuevo y comprar artesanía allá en la colonia masa para pintar de manera contra y ya esto siento que me va a tranquilizar mucho mucho este señor este señor que es mi esposo ya le subió a la música pero no se venga mucho entonces les digo amigos pues para no alargar mucho este video lo dejamos hasta aquí lo dejamos cuídense mucho que Dios me los bendiga les mando un fuerte abrazo y bueno cuídense mucho Dios te bendiga bye sígueme en mis redes sociales que aquí están ahí se los pongo y bueno cuídense mucho bye